con toda la detención del mundo es cuando lo copie que ajá muy bien ya 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 vamos a ver es x y ajá entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abandonar ese viejo decodificador porque ya no me deja borrarlo ay mira listo el punto es que usted aquí dicen que jay entonces vean que fácil vean que inteligente que soy y no nada esto no va a servir olvidémonos de ese de ese codificador para siempre y nunca nunca pasó que vamos a poner acá vamos a poner y por si los que ocupo era jz se podía usar ese pero ya me rendí con ese otro codificador 4 ans vamos a poner y negado zeta negado y es negado z y es sin negar zeta negado y y z entonces nosotros de fijo de fijo de fijo ocupamos aquí como entradas y y z y tiene que entrar invertida y z tiene que entrar invertida acá y ahí hasta el momento he logrado no equivocarme espero que se mantenga ahí y negado tiene que entrar acá y z sin negar tiene que entrar acá como hoy sí y sin negar tiene que tener acá y z negado acá y luego y y z tiene aquí y no z sí pero no ahí ya verdad entonces ya tenemos el decodificador de 2 a 4 entonces vean que este madre necesita a y negado z negado y ya tenemos una línea para eso vean de que este madre necesita y negado z ya tenemos una línea para eso este otro necesita esta otra y este necesita esta otra ahí todo bien y abajo es igual entonces esta línea viene aquí esta otra línea viene acá esta otra línea viene acá y esta línea viene acá ¿quién nos falta? nos falta x en dos versiones negado creo que el negado mejor x negado y sin negar ¿cómo llevamos ese x negado acá? entonces va a venir por acá la línea viene acá acá y llegó ahora sigue ahí ah mira aquí todo se ha negado entonces es bastante conveniente agarrar esta misma línea varias veces y y y ahora lo que queda es la x en todo lo demás tenemos el hermoso decodificador sacado a punta de lógica y corregido el decodificador fácil que es el de 2 a 4 como un millón de veces pero bueno se logró y se ve mucho más bonito en el diagrama original el decodificador de 3 a 8 entonces el patrón lo que tiene que ver vean lo que hicimos construimos los mini términos y viendo los mini términos o los mini términos ya podemos saber cuáles conexiones tienen que llegar a esa de la salida y se construye la regla es el decodificador es más grande se construyen con decodificadores más pequeños muy bien